¡Vamos, vamos! ¿Qué quieres que te ofrezca? Pequeña línea blanca Una mano, un poema Una flor o una estancia Si te doy una mano Tendrá que ser morena A lo que se graciosa Como la noche duela Mira, mira, mira La niña que brille Mira, mira, mira La niña que brilla Y es todo Soy el que sabe El que sabe De dicha y de vera Mira, mira, mira La niña que ama Mira, mira, mira La niña que brilla Allá va con la niña Blanquita Júgue Te ando La niña morena Allá va con la niña Blanquita Júgue Te ando La niña morena Si quieres un poema Te daré a la Gabriela Ella sabe Y yo Como nadie en la tierra Si me pide Si me pide Estas flores Te daré un pensamiento Para que me recuerdes En el libro del tiempo Mira, mira, mira La niña que brille Mira, mira, mira La niña que brilla Y es todo Soy el que sabe Y el que sabe De dicha y de vera Mira, mira, mira La niña que ama Mira, mira, mira La niña que brilla Allá va con la niña Blanquita Júgue Te ando La niña morena Allá va con la niña Blanquita Júgue Te ando La niña morena Si quieres una estancia Es la que es en la tierra Es la tierra que quiere Que los hombres la entiendan Que la tuya mañana Como son las estrellas Que los viejos caminos De la fuerza más buena Mira, mira, mira La niña que brille Mira, mira, mira La niña que brilla Y es todo Yo soy el que sabe El que sabe De dicha y de vera Mira, mira, mira La niña que ama Mira, mira, mira La niña que suena Allá va con la niña La niña blanquita La niña blanquita Con el que es en la tierra Con la niña morena Mira, mira La niña que ríe Mira, mira, mira La niña que ríe La niña que ríe Mira, mira Y es todo Yo soy el que sabe Que sabe De dicha y de vera Mira, mira, mira La niña que ama Mira, mira, mira La niña que sueña Allá va con la niña La niña blanquita Con el que es en la tierra La niña morena Allá va con la niña La niña blanquita Con el que es en la tierra Con la niña morena